¡Bum, bum, 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 bum! Hola, soy Selva Hernández, editora de Ediciones Acapulco, un editorial independiente de la Ciudad de México que surgió en 2011 para publicar libros de todo tipo. Tenemos series dedicadas a la poesía, al arte, a la fotografía. Tenemos una serie muy bonita que se llama Libros de Artista, donde los artistas vienen y desarrollan una publicación en la que solo somos nosotros mediadores entre el artista y el libro. Lo que hacemos es, pues, hacer lo posible. Hemos publicado alrededor de 60 libros, algunos, todos son de tiraje limitado y, pues, son pequeños objetos de arte. Es un proyecto en el que yo inventé porque mi actividad favorita es diseñar libros. Yo soy diseñadora de libros y yo pienso que la inventé para poder hacer lo que más me gusta. Actualmente tenemos en imprenta el libro Fabudélicas de Spooky, ilustrado por la gran Mariana Magdaleno. Y son fábulas que suceden en el mundo animal y vegetal y que están inmersas en cierto poder. Entonces, como estoy en ese libro, la palabra que me represento en este momento como editor es magia. Pero no pensando en la magia del más allá, o sí también, sino lo que sucede con los encuentros entre personas del mundo editorial, entre editores, escritores, ilustradores, ilustradoras, escritoras, editoras, y cómo esas energías se juntan y esas mentes se combinan para generar un objeto que es una inscripción en el mundo, que es un libro. Y así es con todos los libros que me han sucedido, una combinación de ideas y de personas y de bellezas. Y bueno, aprovecho para mandar un saludo a todo el auditorio de la dichosa palabra. Estoy muy dichosa de estar aquí en este programa. Muchas gracias.